Bueno, esperar por acá que se ve uno poco a poco. Saludo a todos los que se están uniendo en este momento. Así que espero por acá para ustedes. Hola, hola a todos los que se están uniendo en este momento. Dímelo Héctor, papá, que es la que hay. Espero que estés bien. Dímelo, baby. Que es la que hay, bebé. What the hell? Mira, como tú estás? Saludos, saludos a todos los que se están uniendo en este momento. Quién más? Quién más se está uniendo por ahí? Déjeme saber quién más se está uniendo. Saludos a todos los que se están uniendo por ahí. Déjeme, déjeme saber quiénes son. Y compartan, por favor, dejen caer ese like rápido. Para que YouTube recomiende. Sonia, saludos, cómo tú estás? Qué bueno verlos a todos por acá, de verdad. Héctor dice por acá. Bruce, cuando vengas a Puerto Rico, tienes que decirle a Katherine que se prepare para que pueda comer mucho. Ya está preparada. Ya esa mujer está. La estoy entrenando desde acá. Qué rico. Yo estoy loco por comer tripleta. Ah, tripleta. Mofongo. Dios. Cómo me hace falta todo eso. Saúl, saludo. Saludo a todos los que se están conectando. Va a esperar ahí un poquitito más en lo que se une todo el mundo. Qué bueno verlos a todos por acá, de verdad. Así que, les digo, tengo unas ganas horribles de comerme unas papas locas, una tripleta. Dios santo. Oh, qué mucha falta hace eso. Oh, de verdad que me hace mucha falta eso. Oh, comer el volcán de Church. Oh, Dios santo. Qué loquera. Yo me comía como dos volcanes. Dos volcanes. Back in the days. Compartan en sus redes sociales también para que sonan más personas. Y tiren un screenshot. Si están en Instagram, tiren un screenshot y pónganlo en su historia y me taggean. En mi Instagram, BruceJTV. Si pueden. Es más. Tengo el Instagram acá abierto, así que. Si pueden hacerle eso, sería súper. Y dígame, ¿qué es la que hay que están haciendo hoy? Déjenlo en caer por ahí. Si empezamos ya mismo. ¿Qué es la que hay que están haciendo hoy? Bueno, ustedes, vamos. Vamos a ir empezando. Vamos a ir empezando. Que ya mismo viene el delivery. Ya mismo tengo que comer. Así que. Vamos a empezar esto. Saludos, amigos. Y bienvenidos a un nuevo episodio más de El Casa Fantasma. BruceJ en vivo. Yo soy BruceJ, El Casa Fantasma, obvio. Y quiero agradecerle por estar hoy conmigo acá. Y vamos a hablar cosas. Vamos a hablar una historia muy interesante. Así que voy a estar tocando eso en unos minutos. Bueno, unos segundos como tal. Así que. Saludo a Carlos que se está conectando. Saúl, papá. Qué bueno verte acá. Marianela, saludos. Qué bueno. Qué bueno verte. Saludos a tu esposo y a la princesita. Sí. Qué bueno verlos a todos por acá. Y pues. ¿Quién más se conectó ahora? Saludos a la jefa. Saludos a la jefa. La jefa. Por ahí está. Por ahí está. Está por ahí. Creo que está en el chat por ahí ella también. Así que. Nada. Ustedes vieron el nuevo episodio que subí. Hace uno. Pues una semana casi atrás. De la semana pasada. Del domingo pasado. Y. Pues sobre Isla de Cabras. Pues muchas personas. Muchas personas. En Puerto Rico. Más o menos conocen de Isla de Cabras. No. Si vas al morro la ves. Desde el morro. Pero muchas personas no conocen. La historia detrás de Isla de Cabras. O lo que conocen. No es la historia real. De Isla de Cabras. O tal vez. Le faltan muchos detalles como tal. A la historia de Isla de Cabras. Para las personas que se están conectando en este momento. Y no saben qué es Isla de Cabras. Yo le voy a estar diciendo en unos segundos. Yo le voy a estar contando. Saludo. Así que. Nada. Le voy a estar contando. Para las personas que no son de Puerto Rico. Que Isla de Cabras. Isla de Cabras. Isla de Cabras. Es básicamente. Esta pequeña isla. O islote. Que queda. Frente a la bahía de San Juan. Así que. Luis. Saludos. ¿Cómo tú estás? Qué bueno. Se están conectando todo el mundo. Víctor. Dímelo. ¿Cómo estás hermanito? Así que. Isla de Cabras. Es esta isla. Islote. Que queda frente a la bahía de San Juan. Fue. Fue un lugar muy importante. Para los españoles. Ya que protegían. La entrada de barcos. A Puerto Rico. De hecho. Isla de Cabras. No lo mencioné en la historia. Isla de Cabras. Fue un lugar donde. Los piratas. Descansaban también. Master P. Dime. Lo que es la que hay hermanito. Saludo. Así que. Isla de Cabras. Era este pequeño islote. Que por una de las esquinas. Se escondían los piratas. Para. Planear los ataques. Contra. La bahía de San Juan. O los ataques. Contra Puerto Rico. ¿Por qué? Porque todos los galeones. Que salían de México. Iban a tener. A Cuba. Y de Cuba. Iban a tener a Puerto Rico. Porque en Puerto Rico. Era donde se derretía el oro. Para convertirlos en bloques. O. Muchas veces en. Hacer el conteo. De todo lo que se hacía. ¿Verdad? De todo. Todos los hallazgos de oro. O todos los barcos. Que llevaban. Los galeones. Que llevaban estos. Este oro. El cargamento. Pues en Puerto Rico. Se sacaba cuenta. Era el último. La última parada. Para enviar todo eso. A España. ¿Ok? Así que todo el oro. Que se. ¿Verdad? Pues los españoles. Hay que decirlo así. Se robaron de. Suramérica. Centroamérica. América del Norte. Y del Caribe. Todo. Terminaba en Puerto Rico. Muchas veces para ser contado. Muchas veces para ser. Derretido. Convertido en bloques. Para. Llevarlos. A España. Por eso. Puerto Rico. Era tan importante. Para España. Porque Puerto Rico. Y por eso se llama. Puerto Rico. Porque era un puerto. Rico. O sea. Era donde entraban. Estos barcos. Llenos de. Oro. Joyas. Ustedes. Se imaginan. Piedras preciosas. Que encontraban. En el nuevo mundo. Los españoles. Y pues. Ahí era donde se hacía. El conteo. Como tal. Isla de Cabra. Fue muy importante. Porque. Justamente. Entre medio. De. El islote. Yo no sé. Cómo construyeron. Los españoles. Está jodiendo. Pero de verdad. Se lo ingeniaron. Construyeron. Como un fuerte. Que se llama. El cañuelo. O le dicen. O se llama. En sí. El fuerte. San Juan de la Cruz. Ese fuerte. Fue construido. Primero en madera. En el mismo medio. Del mar. Yo no sé. Cómo carajo. Los españoles. Hicieron eso. Pero de verdad. Le quedó súper. Brutal. Y. De ahí. Ellos. Contratacaban. Con cañones. Y con el fuego. Fuego cruzado. Entre el morro. Y de. Y de Santa Cruz. De San Juan de la Cruz. Cuando entraban barcos enemigos. Ok. Después. Llegaron los holandeses. Y lo quemaron. Pero algo. Bien interesante. De Isla de Cabra. Fue. Que. El pirata. Más famoso. El pirata. Uno de los piratas. Más famosos. De la historia. De la humanidad en sí. Francis Drake. El pirata Drake. Se escondió. En Isla de Cabra. Una. Para hacer los ataques. A Puerto Rico. Cuando trató de atacar. A Puerto Rico. Y segundo. Cuando retrocedió. Se escondió en Isla de Cabra. Porque estaba herido. Ok. Así que. Isla de Cabra. De alguna manera. Fue muy importante. ¿Quién se conectó por ahí? Dímelo Charlotte. ¿Qué es la que hay? Saludos. Saludos a todos los que se están conectando. Así que. Isla de Cabra. También. Sirvió como. Este lugar de cuarentena. Más tarde. Fue. Tomó un rol. La isla como tal. Los españoles no tenían. Dónde. Hacer este. Sabe. Un lugar. Donde. Llegaran los barcos. Y si llegaban personas infectadas. Como. Con la fiebre amarilla. Con el cólera. Y tú estás jodiendo hasta bien. En ese tiempo. Todos estos virus. Las enfermedades. Pues. Ellos lo que hacían era que. Mandaban las personas allí. A isla de Cabra. En cuarentena. Para ver si. Estaban enfermas o no. Las que no estaban enfermas. Y llegaban ahí. Lamentablemente se enfermaban. O sea. Que ahí murieron cientos. O miles de personas. Enfermas. Y de otras maneras. Que eso es lo que voy a estar hablando. Isla de Cabra también. Deida. Saludos. Dímelo. Dímelo. Que es la que hay. Así que. Isla de Cabra fue bien. Bien importante. En esos tiempos. En los 1800. Cuando el sí fue. Este. Puesto. Que fue construido. El Leprocovio. El Leprocovio en sí. Pero. Fue un hospital. Que construyeron. Tres edificios. O fueron varios edificios en sí. Porque después se construyó encima de algunos de los edificios. Pero. Fue construido ya para. El 1880. 80 y pico. 70 y pico. En sí fue completado en el 1883. Perdón. En 1883 fue completado. Lo que sería el Leprocovio. Sí. Hubieron muchas personas con lepra. Pero miren. Miren. Miren qué cosa está. Para proteger las personas. De lo que sería San Juan. Hoy conocido como el viejo San Juan. San Juan Bautista. En ese momento. Las personas que llegaban enfermas en los barcos. Y las personas que no llegaban enfermas. Los metían en la isla. Como mencioné. ¿Qué sucede? Habían leprosos ahí. Y. Había un. Disculpando la expresión. Pero había un arroz con culo. En esa isla. Lamentablemente. Que. Ponían los leprosos. Con los que tenían tuberculosis. Con los que tenían cólera. Era un reguero. ¿Sabe? Ahí. Parecían que querían. Querían crearle un virus zombie. Básicamente. Y. Había muchas personas enfermas. Y como dije. Personas que no estaban enfermas. Que llegaban ahí. Se contagiaban. Sí o sí. ¿Me entienden? Así que. Ahí llegaron. Esclavos. Barcos con esclavos. Muchas veces. Nos mandaron a hacer cuarentenas ahí. Muchos de los esclavos que. Venían. Para venta. Porque era así. Puerto Rico era un lugar donde. Eh. Lo que era Casa Blanca. Se vendían los esclavos. Y. Muchos tenían pérdidas. Trayendo esos esclavos. Y. Se perdían muchas vidas. Pero dejando eso de los esclavos. Sabiendo las personas que se enfermaban. Una de las cosas. Que no te dice la historia. Que no cuenta la historia sobre este lugar. Es que. Habían unas monjas. Y. Había un sacerdote. Por el tiempo siguieron pasando varios sacerdotes más. Que cuidaban los enfermos. ¿Qué sucede? Aquí es donde la historia. Se pone. Mal. Ok. Aquí es todo como que bien. Es como una película de terror literalmente. Muchos de los enfermos. Eh. Vamos a empezar con los leprosos. A los leprosos. Los llevaban. Los dejaban ahí. Y las familias. No los volvían a ver más. Persona que llegaba a Isla de Cabra. Era la sentencia de muerte. Literalmente. So. Las personas que dejaban ahí. Los familiares. Se despedían. Ya no los iban a ver más. ¿Por qué? Porque estas personas no los iban a curar. Estas personas iban a pasar por un. Destino. Que no se imaginaban. Son los que quedaban enfermos. Eh. Y ya llevaban mucho tiempo. Necesitaban hacer espacios para más enfermos. Y lo que hacían las monjas. Y lo que hacían los sacerdotes. Era. Que agarraban los enfermos. Que ya llevaban mucho tiempo ahí. Que ya no tenían la familia. Que no se preocupaba por ellos ni nada. Los agarraban. Los amarraban. Los envolvían. Y vivos. Los tiraban. Al mar. En el mar. Venían los tiburones. Se. Se los comían. Ok. Eso es. Es algo de terror. Es algo horrible. No lo quieren contar. Como yo supe de todo esto. Hay ciertos historiadores. Que se dedicaron a estudiar. La zona. La zona más cercana a Isla de Cabra. Sería Palo Seco. Y en Palo Seco. Personas saben. Conocen. La historia. ¿Quién? José. O José. Se ve. Ya se está activando el celular acá. Esas personas conocen la historia real. Y hay algunos historiadores que conocen la historia real. Han tratado de hacer tesis historiadores y todo eso. Pero no se atreven a hablar del tema en realidad. ¿Por qué? Porque todos sabemos que en Puerto Rico. Y en muchos países. En Latinoamérica. Quien controla. La iglesia católica. Lamentablemente. Y no. ¿Verdad? No se ofenda a nadie acá. Porque no quiero hablar mal de la iglesia. Ni cosas que se parezca. Pero es la realidad. Por muchos estudios que yo hice. Arqueológicos y todo eso. Y histórico. El lugar. La historia es horrible. Y ve el saludo. Qué bueno verte por acá. La historia es horrible. Así que. Las monjas y sacerdotes agarraban estas personas. Enfermas. Vivas. Las. Envolvían como si fueran momias. Básicamente. Las tiraban al mar. Y. Morían. Siendo devoradas. Por tiburones. Ok. Es. Es algo muy triste. Es algo muy. Cuando tú vas al lugar. Tú sientes. Aunque no conozca la historia. Ahora la conocen. Pero cuando tú visitas el lugar. Tú sientes como que. Esa intranquilidad. Como que. Algo no está bien. Como que. Hay tristeza. Sientes como que. Ese feeling. De melancolía. Como. Tienen que experimentarlo. De verdad. Tienen que experimentarlo. En este lugar. Eh. Es. Es horrible. El lugar. Tiene un cementerio. Eh. Porque si murieron. Murieron personas. Hay un sacerdote. Que está enterrado ahí. Hay monjas. Que están enterradas ahí. Personas. No se saben. Claramente. Cuántas personas. Están enterradas ahí. Pero hay bastantes personas. Y. Las que desaparecieron. En el mar. Eh. Hoy en día. Ese lugar. Es un club de pesca. Y. Y el lugar este. Pues todos los días. Van a pescar. Este. Siempre hay personas ahí. Y estas personas. Han tenido. Muchísimas experiencias. Paranormales. Ok. Desde. La gran mayoría. Hablan de haber visto. Una sombra negra. En una de los. En la estructura. Más grande. Que. Fue donde yo. Donde se empezó el video. Que ustedes vieron. Que yo señalé. Que de ahí. Se tiró. Una sombra negra. Que ven muchas personas. Pues ahí. Muchas personas. Han visto una sombra negra. Se escucha un bebé. Llorando. Eh. Y ahora voy a entrar. Porque el bebé llorando. Se. Se habla de que. Eh. Se ve una monja. De que. Se escuchan niños. Se escuchan personas hablando. Cuando no hay nadie. Todas estas cosas. Todas estas cosas. Así que. Voy a entrar. Voy a entrar en esos detalles ahora. Pero primero voy a saludar. Aquí a un par de personas. Este. Familia. Río Pedre. Saludos. Que bueno verte por acá. Y era el nivel o primo. Que es la que hay papá. Teresa. Saludos. Que bueno verte por acá. Ah. Muchas gracias. Muchas gracias. Esa es la idea. Tratar de. Contarle la historia del lugar. Ya. Sí está en el video. Pero me gusta. Cuando hago los live. Llevarle más información. Que a lo mejor. Pues no me dio tiempo. De añadírselo al video. Y pues. Este es el caso. Con Isla de Cabra. De verdad. Y se van a sorprender con esto. Pues. Victoria. Saludos. Qué bueno. Qué bueno verte por acá. Así que. Isla de Cabra. Pues. Se ven todas. Todas estas. Todas estas cosas. Que los pescadores. Han tenido experiencia. Hay pescadores. Que nunca más han querido. Regresar al lugar. De tan fuerte. Que es el lugar. O sea. Siente que los tocan. Como que. Les rompen la caña. De pescar. Todas estas cosas. Muchas veces. Los autos. No. No arrancan. No prenden. ¿Sabes? Son muchas cosas. Que pasan en Isla de Cabra. Lo interesante. Es que nunca fue investigado. Hasta que llegué yo. Y. Conociendo estas historias. Y todo eso. Ustedes vieron. Muchas entrevistas. Que no puse. Y. Algunas de las entrevistas. Van a estar disponibles. Solamente. Exclusivamente. Para los miembros de. Del canal. Y también para Patreon. Así que. Si quieres ver esas entrevistas. Puedes unirte a mi Patreon. Y también puedes unirte. A hacerte miembro del canal. Así que. Les sugiero que lo hagan. Y así va a ser con muchos videos. Que voy a estar. Muchas cosas exclusivas. Que voy a estar subiendo. Para Patreon. Y. Para los miembros del canal. Como tal. Pues. Yo pasé la noche. Solo ahí. No sé si fue una muy buena idea. Yo le voy a decir la verdad. Yo estaba. Embarrado. No podía estar quieto. Era muy desesperante. Estar ahí solo. Una. Pues. Básicamente. Lo que tenía. Para comer. No era mucho. Y lo que tenía. Era como una botella de agua. Una loquera. Que. Estaba tan. Emocionado con la investigación. Que se me olvidó comprar. Cosas para comer. Y todo eso. De verdad. Otra cosa. Jimena. Saludos. Qué bueno verte por acá. Así que. Yo no me esperaba. Capturar tantas cosas. Esa noche. Ustedes apenas vieron. Primera parte. La segunda parte. Ya. La estoy trabajando. Más cosas. Todavía. Este. Quiero dejar. Lo del fuerte. Para el próximo episodio live. Porque. Ya en el fuerte. Pues. Estoy dando. Un la. De lo que viene. En el próximo episodio. El fuerte. Ya viene. En el segundo episodio. Y ustedes van a ver. Lo que sucede ahí. Así que. No voy a hablar. No voy a hablar del fuerte. Porque ya eso sería otra cosa. Dentro de la isla. Pero. Voy a hablar de las experiencias. Que estuve esa noche. En el primer video. De lo que ustedes vieron. Yo primero. Quise empezar la investigación. Por ese pasillo negro. Oscuro. Tenebroso. ¿Por qué? Porque. El club de pesca. El edificio. El club de pesca está ahí. Y muchos pescadores. No quieren ir ahí. Tienen miedo. Ir ahí. Porque han tenido. Muchísimas experiencias. Han visto. Una monja. Y se preguntaban. Por qué una monja. Y muchos de ellos. No conocen la historia. Como tal. Y. Yo. Dos o tres días. Antes de ir. Estuve. Buscando muchísimo. Hablando con historiadores. En diferentes puntos. De San Juan. Y di. Con que ahí murieron monjas. Los pescadores. No lo sabían. Esto es lo interesante. De todo. Ellos sí sabían. De un sacerdote. Que sí estaba enterrado ahí. Y que sí hay un cementerio. Pero no sabían. Que había monjas. Sepultadas ahí. Así que. Vengo una monja. Pero por qué. Vengo una monja. Y el parecer fue. Que varias monjas. Murieron infectadas. Con. Lepra. Y. A lo mejor. Estas monjas. Que murieron de lepra. Estoy. Aquí llegando. Verdad. Suponiendo. Posiblemente. Posiblemente. Estas monjas. Que murieron de lepra. Fueron culpables. De tirar personas vivas. Al mar. Y ahora. Posiblemente. Almas que están vagando. En esta isla. Están buscando. No sé. Si decir perdón. No sé. Es algo muy extraño. En ese pasillo. Fue muy. No fue fácil. Para mí. Estar ahí solo. Por eso. Ustedes me ven. Que estoy con la cámara. Para allí. Para acá. Mirando mucho. Es porque. Escuchaba. Pasos detrás de mí. Todo el tiempo. Sentía que había. Alguien conmigo. En un escuche. Como si viniera. Alguien. Corriendo. Por donde estaban. Los árboles. Fue algo. Yo esperaba. Como que. Yo dije. Espérate. Que se joda. Aquí viene. Firme. No sé quién es. Aquí no hay nadie conmigo. Que se tire de allá. Yo estaba esperando. Que algo me brincara encima. Literalmente. Porque así se sentía. Y estar solo en una isla. Porque literalmente. Estás en una isla. No es fácil. Sabes. Como. Como tú vas a correr. Pedir ayuda. ¿Me entiendes? Es como que. Fue bien complicado. Fue. Fue una noche bien tenebrosa. Ahora. Ya sabes lo de la monja. La experiencia que yo tuve ahí. Quiero volver. Otra vez. A la historia. De por qué se escucha un niño ahí. Muchos pescadores. Han escuchado un niño. Entre medio de los dos edificios. Que serían los. Los edificios principales. Lo que sería. Ambición. Y lo que sería. Es. El área de. De tratamiento. O el edificio de tratamiento. Donde hubieron. O pediatría. Donde hubieron niños. ¿Qué sucede? Hay un hueco. En el suelo. Y ese hueco era para. Pues para. Acumular agua. De lluvia. Recuerden. Era una isla. La única agua. Que podían. Pues acumular. Era la de lluvia. Para poder tomar. Y poder sobrevivir ahí. Este. Y. La comida. Era que se le enviaban. De San Juan. Y. Sabe. Era una vida muy complicada. Para estas personas. Que estaban en este islote. O sea. Nadie los quería. Nadie quería saber de ellos. Así que. Alegadamente. Por unas. Unos. Unas personas mayores. Estoy hablando. Personas entre 80. 90. Casi 100 años. Eh. Me estuvieron hablando. De. Un niño. Un bebé. Que falleció. Dentro. De ese estanque. Ok. Eh. Así que. Eso es lo que le puedo decir. Eso es lo que yo sé. Otra cosa. Muy interesante. De este lugar. Es que. Esos edificios. Fueron usados. Para cultos. Satánicos. Ok. Donde se hicieron. Ofrendas de animales. Y posiblemente. Ofrendas. De humanos. Ok. Eh. Para los años 90. Y esto no se quiso hablar mucho. Eh. En el parque. Porque. Hoy en día. Ese lugar es protegible. Pertenece al gobierno de Puerto Rico. Pero para los años 90. En ese lugar. Encontraron. No me recuerdo bien. Si fueron una o dos personas muertas. Y no se supo por qué. Ok. Y era que en el lugar. Hacían cultos satánicos. Y posiblemente. Eso fue una de las ofrendas. Ok. Ok. Y esto fue. Eh. Me lo contaron. Pescadores. Y me lo contaron. Personas que viven en palo seco. Ok. Estos son. Testimonios de ellos. Y lo que me dijeron. Eh. En el lugar. He visitado por. Santeros también. Pues para hacer sus. Sus cosas. Y. Y hacer sus ofrendas. A lo que sería. Pues. A Yemayá. Eh. A la diosa del mar. Para los que no conocen. Quien es Yemayá. La diosa del mar. Y no me digan. Ah. Es decir. Pero venga cabrón. Ustedes se enteran. No. Estudié un poco. De lo que es la. La historia. De. 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 Este. De las. Religiones. Africanas. Que llegaron al Caribe. Y como fueron convertidas. Pero eso es otro tema. Y. Como es el mar. La Yemayá. Diosa del mar. Pues hacen estas ofrendas. Y todo esto. Eh. Otra cosa es. Que. Pude entrevistar. Una chica. Que. Su novio. Básicamente era. Eh. Hacía rituales satánicos ahí. O sea. Que era. Que existía un culto. O sea. Que. Que existía un grupo. Y. Confirmó. Esa historia. Confirmó. De que ahí sí. Eh. Se hacían sacrificios con animales. Muchas veces con perros. Por eso muchos perros desaparecieron de la misma isla. Y era que los usaban para sacrificios. Ok. Eh. Así que. Sí Victoria. El video yo lo subí el domingo. Puedes buscarlo aquí en mi canal. Este. Pero está. Está ahí sí. Así que. Ibel dice un aljibe. Claro. Eso era para colectar el agua. Muchas gracias Ibel. Un aljibe. Este. Así que. Sabe. Son todas estas cosas. Que se acumularon en el lugar. Recordemos. Tristeza. Melancolía. Por los enfermos que murieron. Que fueron. Básicamente. Eh. Mataron. Otra cosa es. Que después. Se están haciendo estos tipos de. Eh. De rituales. Y todo esto. Y hacen que el lugar se convierta como en una bola. De energía. No. Tan positiva. O sea. Cosas negativas. Hay más cosas negativas que pasaron en ese lugar. De cualquier cosa. Memoria. Positiva. Como tal. Así que. Esto es lo que ha llevado a que personas hayan tenido. Y sigan teniendo. Experiencias paranormales. En el lugar. Y pues yo tuve que ir a investigar. Y ver que es la que hay. Porque de verdad. No podía quedarme con esa. Y pasé desde la. Yo diría como desde la. Desde las. Cinco de la tarde. Hasta las tres de la tarde del otro día. Estuve todo el tiempo investigando. Estuve todo el tiempo. Buscando. Mirando. Todos los rincones de la isla. Y de verdad que. Está brutal. Está brutal. Isla de Cabra. Está brutal. Eh. Son tantas cosas que suceden en ese lugar. Otra cosa interesante de Isla de Cabra. Y de Puerto Rico en general. Es que Puerto Rico está. Es una de las puntas del Triángulo de las Bermudas. Para los que no sabían. Puerto Rico. La Florida. Y Bermuda. Eh. Así que. Esto puede ser algo. Porque dicen que el Triángulo de las Bermudas. Produce campos electromagnéticos. Tiene cierto tipo de energía. Pasan cosas sobrenaturales. Y esto puede ser como que. Este lugar en sí. Está recargando más. Esta isla. Porque está. Justamente al frente al mar. Así que. En este lugar también. Eh. Que no mencioné en este video. En el primer video de Isla de Cabra. En la primera parte. Han habido avistamientos ovnis. Ok. Algo interesante. Sobre Isla de Cabra. Para el 1898. Y voy a retroceder más ahora. En el 1898. Invadió Estados Unidos a Puerto Rico. Guerra hispanoamericana. Los norteamericanos. O los yankees. Llegan a. A Puerto Rico. A Cuba. Invaden. Bla 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 bla. Ganan la guerra hispanoamericana. Firman el tratado. Se quedan con Puerto Rico. Ok. Perfecto. Ellos hacen cargo. De las personas que estaban enfermas ahí. En la Zaretto. Trataron de hacerles alguna reforma. Pero. Para los 1920. 1923. Al 1928. Removieron las personas de ahí. Porque era inhumano. Lo que estaba sucediendo ahí. Ok. No se podían tener más personas ahí. Era horrible. La isla pestaba. Había mucha infección. Todo eso. Así que terminaron haciendo. Llevándose estas personas a otro lado. Donde le construyeron casa. Para ver si se podían curar de la lepra. Para darle tratamiento para la lepra. Así que. Los americanos se encargaron de la isla. La limpiaron. Bla bla bla. Unieron el cañuelo. Que eso. Más adelante vamos a estar hablando. Yo diría que en el próximo live. Sobre eso. Pero. Hicieron una base. Ahí. En Isla de Cabra. Y era una base bastante secreta. Muy secreta. Así que durante la Segunda Guerra Mundial. Sabemos que. Uno de los. De hecho. La Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos. Entra a la Segunda Guerra Mundial. Disparando. Desde Puerto Rico. Ok. Así es que entra en la Segunda Guerra Mundial. Y. A un barco. Alemán. Que se lo hundió ahí mismo. En la Bahía de San Juan. Ahí es que Puerto Rico. Entra a la Segunda Guerra Mundial. Isla de Cabra. Todo lo que es el sistema. De defensa de Puerto Rico. En la costa norte. Y otras costas. Pues. Estados Unidos. Necesitó. Reformarlo. En caso de que invadieran. Porque Puerto Rico. Era un punto. Muy importante. Para cualquier país. Como Alemania. Hasta el mismo Japón. Porque Alemania tenía. Tenía barcos. Y tenía también. Este. Submarinos cerca. De la costa de Puerto Rico. Así que. Pusieron armamento. Todo esto. Pero. Pero. En el fuerte que ellos construyeron ahí. No el. El que ya estaba construido. Otro fuerte. Que si no me equivoco. Se llamaba. A mezquita. El fuerte a mezquita. Si no me equivoco. Se llamaba. Sí. El fuerte a mezquita. Fue. O Fort Delaware. Lo fueron. Lo prepararon. Y habían cosas secretas. Sucediendo ahí. Quién sabe. Si hubo armamento. Nuclear. Posiblemente. Y esa es. Una de las razones. Porque. Posiblemente. Hay. Objetos voladores. No identificados. Visitando la isla. Si ustedes se ponen a ver. Yo no soy investigador del tema ONI. Pero. He leído bastante. Y conozco. Varios investigadores. De hecho. Aquí está José Martín. Así saludo José. Que estás por ahí hermanito. Este. Es investigador del tema ONI. El lugar. Este. Estos lugares. Estas bases. Son frecuentadas. Muy. Muy a menudo. Por. Objetos voladores. No identificados. Hay. Hay muchos avistamientos. Y qué cosa. Que aquí. Ahora. En esa isla. En ese islote. Está sucediendo. Aunque en la costa norte. De Puerto Rico. Siempre han habido. Muchos avistamientos. Del fenómeno OVNI. En la realidad. Pero en la isla. Muchos pescadores. Han tenido. Esa experiencia. De ver. De ver objetos voladores. No identificados. Y no tan solo eso. De ver. Ciertas luces. En el mar. Que se mueven. A una velocidad. Muy rápida. Del cielo. Van al mar. Del mar. Salen. Y. Van al cielo. Ok. Eso es lo que. Les cuento. Lo que. Lo que me contaron a mí. Muchos de los pescadores. Y muchos de ellos. No quisieron salir. En entrevista. Así que. Todas estas cosas sucediendo. Deja uno pensando. De hecho. Escuché. No sé. Qué tan cierto sea. Pero escuché también. Una historia. De. Un animal. Con alas. Gigante. Como color cenizo. Que varias personas. Vieron saliendo de isla de cabra. Volar hacia. Lo que sería. Palo seco. Eso es otra historia. Podríamos decir que. Cabra. O supuestamente. O qué sé yo. No sé. Eso es una. Una de las experiencias. Que han tenido varias personas ahí. Así que. El lugar se presta. Para muchas cosas. Personas han tenido experiencia. Con todas estas. Cosas extrañas. Así que. Eh. Sinceramente. Como dije. El lugar nunca había sido investigado. Primera vez que es investigado. Estar solo en la isla. Como dije. Fue algo extraño. Fue muy. Desorientador. Podría decir. Traté de mantener. Mi mente. Fuera de pensar. No pensar como que. Uy. Hay algo detrás de mí. Porque se escuchaban cosas. Escuchaba cosas. Y si ustedes ven. Si ustedes ven. Y se dan de cuenta. Escuchen el audio. Yo les voy a recomendar a ustedes. Que se pongan. Eh. Auriculares. O audífonos. Y escuchen el audio. Se escuchan niños. Se escuchan quejidos. Se escuchan. Mujeres hablando. Hombres hablando. ¿Sabes? Es extraño. Es algo muy extraño. Muy, muy extraño. Y. Me pongo a pensar acá. Porque. Me puse a ver el video otra vez. Ayer. Y. Se escuchan más cosas. Que no marqué. Así que. Otra cosa. Cuando empiece el video. Que es algo bueno. Cuando empiezo la investigación. Como tal. Fíjense. Detrás. De mí. Hay unas figuras. Que parecen ser encapuchadas. Que están en el lado. Bueno. Si lo están viendo. ¿Verdad? Tienen la pantalla aquí. Están en el lado izquierdo. Primero. Perdón. En el lado derecho. Primero. Cuando yo voy caminando. Y después están en el lado izquierdo. Solo fíjense en eso. Préstenle atención a eso. Cuando yo empiezo la investigación. Que yo voy caminando. Yo no me había dado de cuenta de eso. Y lo vi. Qué pena. Que no lo puse así. Y a lo mejor lo pongo en el segundo episodio. Para que ustedes vean. Pero fíjense. Y si ustedes. Lo logran ver. Por favor. Tírenle una captura de pantalla. Y. Si tienen. Instagram. Por favor. Tagguenme en Instagram. Lo ponen en su historia. Y me taggean. Este. Así yo sé que ustedes lo vieron. O si no. También debajo del video. También. Coméntenlo. Del primer episodio. Porque si se ve algo ahí. Fue algo extraño. No había nadie conmigo en la isla. Eso es lo extraño. No había nadie conmigo. Y personas encapuchadas. Han visto en la isla. Lo extraño es. Que personas encapuchadas. Equivale a. Personas. Leprosas. La gran mayoría de los leprosos. Vestían de negro. Y vestían. En forma de capucha. Todos cubiertos. Ok. Así que. Si. Es algo extraño. Fíjense. Mírenlo. Déjenme saber. Este. Si ustedes lo. Lo logran ver. Solo fíjense mucho ahí. Mirenle captura de pantalla. Y denle en zoom. A ver si lo ven. Pero. Pude. Pude ver algo ahí. Pude ver algo ahí. Vamos a ver. Qué comentaron por aquí. Porque no. Me fui muy bien. Algaride. Ah. Familia Río Pedre. Dice. Se escucharon unos pasos cerca de ti Bruce. Hasta mi esposa los escuchó. Sí. Sí. Se escuchan muchos pasos. Este. Y es en. Todo el camino. Es algo muy extraño. Muy extraño. Y la realidad es. Que se estaba aprendiendo. El. El detector de. El K2 meter. O sea que. Había algún tipo de campo. Electromagnético ahí. Pero lo. Lo interesante era. Que cada vez que yo hacía preguntas. Estaba. Comunicando. De una manera. Inteligente. Ok. Fíjense bien. En esa. En ese episodio. Ok. Porque hubo una comunicación directa. Y lo que era. Estaba conmigo. Para arriba y para abajo. En la isla. Ok. Se estaba comunicando conmigo. Fue algo muy extraño. Dímelo José. Dice. Ñeta. Por fin. Logré entrar. Saludo Bruce. Chencha la. Bembúa. Te manda besos. No sé quién es Chencha. Pero me imagino que. José. La tiene que tener abrazada. Ahora mismo. Teresa dice. Pues. Está muy. Cargado el lugar. Imagínate. Tantas vidas perdidas. Y seguramente. Pagando aún por ahí. Y las usan para. Algunas brujerías. Pobres almas. Y sí. Definitivamente. Lo que pasa es que mucha gente. No saben que. Bueno. Ahora. Me imagino que lo van a saber. Este. No saben que eso es un cementerio. Así que. Aunque es bien difícil. Entrar a la isla de cabra de noche. Yo no sé cómo lo hacen. Para entrar. Pero. Siempre encuentra la manera de entrar. Hay un cementerio en el lugar. Hay personas enterradas ahí. Y de hecho. El gobierno de Estados Unidos. Construyó baterías. Encima. Del cementerio. O sea. Sabe. Supuestamente habían removido hasta huesos y todo. Supuestamente. No sé qué tan cierto sea eso. Pero. Sí. Sí. Es triste. De verdad. Es triste. Teresa dice. Un paracolvo. Pobres animalitos. También la llevaron. Charlotte dice. Tienes que hacer un video del triángulo de la permuda. Yes, sir. Eso está en planes. Eso está en planes. Pero hacerlo como es. Eso está en planes. José dice. Acá temblando. Y no sé frío. Ya van. Cuatro bien sabrosos. Bueno. José. Juan dice. Saludos, bro. Desde Yabucoa. Juan, dime lo que es la que hay, papá. Lizzie, dímelo. ¿Qué es la que hay? Juan dice. Chemos Soto, el exalcalde de Canóvanas. Me acuerdo que hicieron un grupo para cazar el chupacabras. O la gárgola para que el tiempo. Y por cierto. Por cierto, perdón. Aún están pasando cosas. Pero obvio. La prensa aquí no lo dice. Eso es así. Lizzie dice. Chemos es un héroe. Chimena dice. Bruce, tu mujer está cerca tuyo. Me pareció escuchar un susurro con voz de mujer. No. No. Creo que está en otro cuarto. Y bueno. Ese traje que está ahí está embrujado. Y nos han pasado varias cosas con ese traje. Así que. Ella ha tenido más experiencias con ese traje. Pero sí. Hay cosas aquí raras. Dice. Dice. El leprocomio. Tiene una energía fuerte. Juan dice. No sabía que había un cementerio ahí. Sí. Fíjense. Cuando vayan a Isla de Cabras. Y tienen la oportunidad de ir. Vayan hasta el final. Ok. Pásen las ruinas. Y lleguen al área donde hay mucha vegetación. Eso es todo el cementerio ahí. Y tiren fotos. Y me dejan saber qué es la que hay. Cómo la pasaron. Qué dice por acá. Y sí. Pero es obvio que tenga cementerio. ¿Dónde está el video de la cabra esa? A ver. Dime. ¿Qué es la que hay? ¿Cómo está? Master dice. Ahí. Ahí está un polígono de la policía. Claro. Ahí está el polígono. Y está. Está el faro. Que eso tiene su historia también. Lamentablemente. Pues es muy difícil entrar ahí. Pues. Por las veces que. Robaron armas. Porque a los policías de ahí. Les robaron un armamento brutal. Hace. No una vez. Varias veces. Y pues. Es bien difícil conseguir un permiso. Para poder entrar y. Y hacer algo en el área. Pero. Quién sabe. Cuando regrese esa isla un día. Lo voy a hacer. Lizzie dice. Morían y así mismo los enterraban. Y ahí se llevó. Un rato escuchando a sus zorros. Sobre. Sobre tu voz. No sé. Tengo Spike aquí. A mi perrito que está ahí durmiendo. Pero. No creo que sea él. Es recién vino y se acostó ahora. No, no sé. El traje nunca se lo han puesto. Mi esposa. Se lo puso. Para hacer. Para tirarse unas fotos así de. De horror. Y se lamentó. Nunca más se lo quiso poner. Pero sí. Se lo puso una vez. Lápidas. No. No hay lápidas. Solamente hay un marcador. Y es donde yo estaba en el pasillo. Es bien difícil encontrarlo. Por la maleza que hay. No sé cómo ahora esté. ¿Verdad? Pero. Si hay un marcador. Que es donde está enterrado el sacerdote. Por eso se sabe que hay un sacerdote enterrado. Deida dice. ¿Crees que los espíritus de niños sean demonios disfrazados para confundir? Y. Puede ser. Pero. Muchas veces se sabe. La manera de la energía. Como es. Me explico. Cuando se hablan de espíritu. No tienen. Muchas veces una manera de. Donde poder jalar energía. Para poder lograr una comunicación. O poder manifestarse. Mientras un demonio se manifiesta. Así. ¿Me entiendes? Eh. Así que. Lo que pasa con esta isla. Es que. Hay muchas cosas malas también. Y. Se sabe que muchas veces. Los demonios pueden usar. Un espíritu como si fuera. Un puppet. O sea. Como si fuera su muñequito. Y lo pueden poner a hacer. Esto y lo otro. Ese ha sido el caso. De muchas investigaciones. Que hasta los Warrens hicieron. Donde muchas veces. Había un demonio. Pero de frente tenía. Un espíritu. Que lo controlaba. A ese espíritu. Y hacía que ese espíritu. Pues. Hiciera. Lo que el demonio le comandaba. ¿Me entiendes? Y eso pasa en muchos lugares. Eh. Donde suceden muchos. Donde han habido rituales. Satánicos. Y todo esto. Este. Eh. Si definitivamente. La energía negativa. Puede irse por encima de la positiva. Muchas veces. En muchas ocasiones. Y más. Cuando tienes una energía negativa. Que se expande. Eh. Más. Que. 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 Que una energía positiva. ¿Me entiendes? Definitivamente. Hay energías negativas. En este lugar. Lo cual puede ser. Y causar daño. Eh. Así que. Por eso. Tienes que estar pendientes. A los próximos videos. Que yo voy a estar subiendo. De Isla de Cabra. Este. Así que. Esperen este próximo. Si puedo. El lunes. Ok. Así que. Estén bien pendientes. A eso. El segundo episodio. Si no han visto el segundo episodio. Vayan y vean el primer. Eh. Digo. El primer episodio. Vayan y vean el primer episodio. Que ya está disponible en el canal. Y tiene subtítulos y todo. Ah. Lizy. Dice. Las fotos del quinceañero de mi hija. Fueron en el leprocomio. Sí. Lizy. Bueno. Y bueno. Ese lugar lo usan para. Fotos de quinceañero. De matrimonio. De todo. Y. Y está cool. Es lindo. A mí es hermoso. Está el mar ahí. Eh. La luz para tomar fotos. A las cinco de la tarde. Ahí es hermoso. Pero suceden cosas muy extrañas. Muy extrañas. Sí. También ahí detonan eso, José. Eso es así. Eso no me cabe ninguna pie en la mano. Ese traje. Saludos, cucús. Espero que estén bien. Jair dice. Qué va. No me pongo nada. Uy. Deida dice. Ah. Es que me cuenta. Eh. Me cuesta mucho. Pensar que hayan niños vagando. Y recuerda. Eh. Y. Lo que sucede es que en este lugar. Muchas veces llegaban familias también. Déjame aclarar esto. Muchas veces llegaban familias. Niños. Y. Fallecía el padre. Fallecía la madre. Quedaban los niños. Huérfanos. Enfermos. Con lepra. Necesitaban hacer espacio. Para atraer más personas. Y recuerden. Money talks. Blah, blah, walks. O sea que. El dinero habla. Así que. Sabrá Dios cuántos niños. Agarraron. Envolvieron. Todavía respirando. Y los tiraron al mar. Y se hicieron aborto. Muchas moujas. Y muchos pares. O muchos lugares que yo he investigado. Que yo he subido acá al canal. Imagínense. Qué más pueden hacer. Muchísimas cosas. Ojo. No estoy diciendo que todas hacen así. Porque no. Pero. Han sucedido muchas cosas. Y hay datos históricos que. Se las traían. Estas. Estas doñis. ¿Me entienden? Y yo también las entiendo. Muchas veces no tenían los recursos para cuidar tantos enfermos. Pero está brutal de que. Vivo los tienen al mar. Para que los tiburones se lo coman. Qué muerte horrible. Porque estaban vivos respirando. A ver. Solo imagínense. Y trasládese en ese lugar. Estar ahí. En esos tiempos. Como psicológicamente. Hubiesen estado esas monjas. El sacerdote. Los sacerdotes que estaban ahí. Y más aún. Los enfermos. Porque sabían. Muchos de ellos. Que iban a entrar ahí. No iban a salir. Porque sabían. Que muchas veces. Los iban a tirar. Al agua. So. Imagínense en eso. Con. El estado psicológico. De estas personas. ¿Sabes? No sé. Horrible. Horrible de verdad. Y él dice. A las almas en pena. Dice. En mi apartamento. Hay varios espíritus. Jair dice. Me perdí. ¿Quién tiraba niños? Monjas. Sí, Jair. Sí. En Isla de Cabra. Cuando llegaban los enfermos. Eran tratados por monjas. Algunos sacerdotes. O un sacerdote. Que era el que estaba. En Isla de Cabra. Porque también había una capilla. Que daba. Daban la misa. Y todo eso. Pero sí. Sí. Para hacer espacio. Para traer más enfermos. Que llegaban en barcos. O personas. Porque eso era un lugar. Donde. Era. El lugar de cuarentena. Cuando llegaban barcos. A. A Puerto Rico. Iban a Isla de Cabra. Así que. Imagínate. Si llegaba un barco lleno de esclavos. O llegaban personas. O llegaban. Para traer suministros. Porque también los suministros. Los barcos. Se tenían que quedar ahí. Porque hubo un brote. De fiebre amarilla. Hubo un brote. De cólera. Hubo un brote. De lepra. Hubo un brote. De muchas enfermedades. Y. Traspas. Llegó básicamente. A. Al viejo San Juan. Que era donde estaba. Toda la población. Entonces. Para evitar. Más enfermedades. Que más personas. Se infectaran. Y eso iba a hacer. Que la economía cayera. Recuerdan. Estamos en el 1800. Están llegando. Oro. Están llegando. Muchas cosas. Porque no tan solo era oro. Si no estamos hablando de. De otras cosas que. Como. Alimentos. Y todo eso. Que estaba saliendo. De Sudamérica. Y de las Américas en general. Parando en Puerto Rico. Sabe. Tú no quieres que tu. Empleado. Lleguen enfermos a. A Europa. Porque. Es peor la cosa. Y viceversa. Que vengan de Europa. Enfermo. Muchas veces. Para ir a conquistar. Eh. Otros pueblos. En Sudamérica. La gran mayoría de ellos. Ok. O sea. Son muchas cosas. Que uno tiene que pensar. Y. Y. Y es lo que pasaba. Ahí en Isla de Cabra. ¿Me entiendes? Eh. Horrible. Horrible. Sinceramente horrible. Ah. Qué clase mundito este. Increíble. Y si llega este. Y eso sucedía en esos años. Así que. No es algo que suceda hoy en día. Porque todavía sucede. Pero. Ya saben. Dice. Juan dice. Si las personas. Conocieran la verdad. Eh. De la historia de Puerto Rico. Y todas esas islas. Para las épocas. De lo. De la primera. Segunda Guerra Mundial. Creo que. No le llamarían. La isla del Cordero. Porque tenemos. Muchísimas historias macabras. Y. Contando más. Eh. Las que tú mismo. Has investigado aquí. Mira. Puerto Rico. Tiene un montón de islas. Y no tan solo Puerto Rico. Estamos hablando de Latinoamérica. En general. Muchas. Muchas historias similares. Donde. Miren. Yo hice una investigación. En una casa. En Guayama. Eh. Tiene que estar. Está en este canal. Eh. Se llama. Casa Cautiño. Y ese señor Cautiño. Era el diantre. Ese hombre. Eso era. Un Stifler. Básicamente. El hombre. El hombre. Como tenía mucho dinero. Había. Un convento. No muy lejos de la casa. Así que. Él hizo un túnel. Por debajo. Verdad. De la casa. La iglesia. Y de. También. Pasando al convento. ¿Qué hacían esta gente. En el convento? Hacían unos parties. Las monjas. En su apogeo. Bailando. Y sabrá Dios. Haciendo qué más. Bueno. Sabrá Dios. Se sabe. Que estuvieron haciendo. Muchas cosas. Muchísimas cosas. Y no le voy a decir más. Vayan y vean ese video. Para que ustedes. Escuchen la historia. De lo que sucedió. En esa casa. ¿Sabes? En el viejo San Juan. El hotel. El convento. Hace unos años atrás. Estuvo haciendo. Una excavación. Bueno. Una remodelación. En el área de la cocina. Del hotel. Antes. Era un convento. Por eso se llama el convento. Obvio. Pero. Estaban haciendo una remodelación. Y cuando empezaron a sacar. A remodelar el área de la cocina. Empezaron a encontrar fetos en las paredes. Ok. Fetos. Encontraron más de 200 fetos. Y los que se quedaron. Ok. Cuando tú vas al convento. No te cuentan esto. Algunos empleados. Y esto lo sé yo. Bueno pues. Porque. Se tuvo que hacer un estudio arqueológico. Allí todo. Pero. Hay algunos empleados que. Lo dicen. Pero allí sucedió eso. Encontraron más de 200 fetos. Y los que se quedaron. Y fue. Porque las monjas. Estaban haciendo abortos. Porque. Estaban pariciando. Quién sabe lo que estaba pasando. Pero. Hubieron muchos abortos. Y no eran personas. Mujeres que se iban a hacer abortos. Y las mismas eran las que se estaban haciendo los abortos. Ok. Así que no se puede. Esconder. No se puede tapar el cielo con la mano. Vamos a ponerlo así. Y poco a poco. Ustedes han visto. Como la iglesia ha ido hablando. Del pasado. Que si errores. Y esto y lo otro. So. Si ustedes ven que. Hoy en día. Se están viendo cosas extrañas. En la iglesia. Imagínense las cosas. Que. Que pasaron en el pasado. Hace unos años atrás. En los 1800. ¿Me entienden? Si. Pasaron cosas muy feas. Isla de Cabra. Es el ejemplo. De que en ese lugar. Lamentablemente. Mataron personas. Enfermas. Los privaron de su vida. Para hacer espacio más. Para hacer más espacio. Para otros enfermos. Y quienes le quitaron la vida a ellos. Fueron personas que. Ellos confiaban en esas personas. ¿Por qué? Porque eran personas pues. Que ante la sociedad eran. Representaban. Lo bueno. Y al final terminó siendo. Lo malo. Lo cual es horrible. Que. No sé. No sé. No sé. Dice que va a poner. Está cantando en Isla de Cabra. No sé. J.R. dice ahí está el video, Lizzy dice acabo de escuchar que una de mis hijas me estaba llamando llorando voy a check, ya me están en sus cuartos jugando bueno, bueno gente yo sí me voy a despedir ahora porque yo voy a a a comer algo, así que pendiente al segundo video que voy a estar subiendo espero subirlo el lunes, todavía lo estoy editando, le estoy dando unas cosas que faltan ponerle así que espero sacarlo ya para el lunes, así que nada, pendiente recuerden seguirme en Instagram, en Twitter y en Facebook como BruceJTV síganme por ahí apoyen el contenido gracias a todos otra cosa antes que se me olvide ya el canal llegó a 17.000 suscriptores un millón de gracias de verdad estoy wow gracias, gracias a todos esos 17.000 suscriptores que que han verdad que han tenido la confianza de suscribirse a mi canal es un honor es un privilegio los acá y vamos por más vamos a llegar a los 20.000 esa es la meta llegar a los 20.000 así que yo espero que ustedes me puedan ayudar compartiendo el contenido invitando sus amistades sus familiares a que se suscriban al canal esto es un canal que yo subo contenido de Puerto Rico subo contenido de Estados Unidos de Argentina de todos lados en sí la idea es seguir creciendo y poder llegar a más países investigar y traerle a ustedes este contenido que es único sinceramente ustedes vieron esta última edición de este video muchas personas dicen que quedó brutal y estuve varias semanas trabajando en él porque a pesar pues de los de la condición que tengo ahora mismo pues del accidente pues la espalda y todo esto estoy tratando de hacer que el contenido mío sea diferente a lo que ustedes ven por ahí afuera así que tratando de ponerle mi propio sello para que ustedes vean que pues hay algo diferente y pues pues algo real en sí que es verdad que esto es real es algo que yo experimento y pues le traigo a ustedes lo que me sucede a mí entienden no ando con no sé tratando de hacer fecas y qué sé yo yo encuentro que yo soy investigador de lo paranormal y hago contenido ese es mi trabajo y nada este así que esperen más videos por ahí pendiente al segundo episodio que está muy bueno está muy bueno mucha evidencia muchas cosas interesantes y nada este si quieren comprar mercancía del casa fantasma pueden pasar por ahí debajo cuando se acabe este live o allá debajo en la descripción está mi la información para que entren a la tienda oficial del casa fantasma puede comprar t-shirts puede comprar tazas puede comprar lo que ustedes quieran ustedes para las chicas hay t-shirts o remeras como dicen en Argentina este de la Ouija todo eso chequenlo chequenlo denle un vistazo que está muy bueno y ya pronto voy a estar subiendo más cositas nuevas si quieres unirte a Patreon te puedes unir a Patreon ahí debajo está en la descripción y también si te quieres hacer miembro como otros que se han hecho miembros acá que les agradezco un billón a todos esos miembros si te quieres unir como este como Jimena que es miembro como Lola que es miembro este y otras personas más eh arte miembro vas a poder ver primero los videos vas a ver contenido exclusivo y otras cosas más que voy a estar haciendo este que eso ya mismo voy a estar hablando con los miembros en unos días así que nada este en la descripción ahí abajo pueden hacer todo eso yo me despido de ustedes gracias a todos por su apoyo y por la confianza y nos vemos nos vemos la semana que viene así que quizá chau chau